Juez Mugarte declaró como legal la detención de una pareja implicada en el crimen del asesinato de un policía que cumplió con su deber el pasado martes. Este miércoles fueron presentados ante el juez la pareja de esposos que presuntamente asesinaron al oficial Manuel Felipe Neri Blanco Méndez, quien murió a causa de una bala en la cabeza el pasado martes por la mañana. Según se dijo en audiencia, la pareja de esposos la había disparado por desesperación. Con más de una hora de retraso, los imputados llegaron custodiados en la sala 2 del Centro de Justicia Oral de Mérida. Para participar en la primera audiencia que se llevó a cabo en su contra, ambos salieron cabizbajos, con lesiones en el rostro supuestamente causadas por el accidente vehicular. Según detallaron, los oficiales de la unidad de secuestros los invitaron a trasladarse a la Fiscalía General del Estado para abrir una carpeta de investigación. Según los abogados, en ningún momento se revisó el bolso de la mujer debido a que le inspiraba confianza. Y se encontraba en calidad de víctima, por lo que procedieron a subirlos en su vehículo. De acuerdo con la declaración de la imputada, su esposo se puso nervioso cuando perdió la vista al otro vehículo oficial que iba adelante y en donde se encontraban sus hijos. En ese momento su cónyuge le pidió las pastillas que se encontraban en su bolso, por lo que ella entendió el mensaje. El hombre le arrebató el bolso y sacó un arma calibre 9 milímetros, con más de 8 cartuchos y número de serie 1725819. Le disparó en la parte trasera de la cabeza de Blanco Méndez. Acto seguido, apunta en contra del copiloto Rodríguez Basto y le dispara rozándole el cuello. Por otra parte, los abogados defensores no presentaron pruebas que comprueben la inocencia de la pareja cruzada, mientras que los familiares de la víctima estuvieron en modo de presentes, escuchando con atención las versiones de los hechos. Cae mencionar que el próximo martes 20 de noviembre, llevará a cabo la audiencia de imputación a proceso. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilberto. Eclipse, Televisión Digital.